PRIXLINERS pues ya hicimos el vivo y ahora estamos en portillo un precioso pueblo de valladolid que vais a ver que espera aquí sí que viene un coche no te muevas y mirar qué casa espera que pase el coche mirar qué pueblo más bonito por ejemplo estoy ya viendo aquí una casa donde está aquí sí que esta casa si se podría rehabilitar y los muros están perfectos por dentro y ahí sería barato se podría haber y por ahí está el castillo y aquí se vive bien o no más o menos y se vivía mucho del ajo más dicho de los dulces y esas cosas sí está bien tú has vivido aquí toda la vida entonces y ahora te vas luego a madrid al partido o sea que está esto está estratégico comunicado madre mía mira qué castillo se ve aquí en la calle buenos días más partidos hasta luego amigo ahora mira que se le va que castillo pero aquí sí que viene un coche que si bien aquí viene que viene que es ahí madre mía este es el castillo aquí PRIXLINERS todos toda la gente se conoce se saludan todos que me llama ahora bueno no cojo el teléfono está la oficina no luego mira pescadería espera que la vean que les enseño la pescadería pescadería esto es como en el centro digamos que está como la plaza principal un poco hay otra hay otra más esta es como la plaza del castillo mira aquí viene alguien está la loli está la loli es de la que nos va a explicar el pueblo para repoblar un poco el pueblo sin prisa sin prisa sin prisa luego dentro de un rato bueno luego ya me ha dicho que entrabas luego a las 11 ya lo hemos tomado es que se va a ir a madrid del madrid porque portillo está súper comunicado porque se va al partido de fútbol al bernabéu no y luego te vuelves esta noche efectivamente eso es importante que la audiencia si ya para enseñar sí pues nada que pues nada así tampoco espera portillo en valladolid excelente lugar para vivir y esa bandera que será alguien que le ha puesto es el ayuntamiento pues está bien que pongan la bandera está bien que ponga la bala de tosca ponerla esto no es de política pero aquí no somos de política pero yo creo que no está tampoco es la oficina de turismo ahí está el lugar de jubilados y te explica un poco lo que pasa que ellos más lo que quieren es lo del trabajo y luego está la fábrica de valladolid o sea que aquí se come mucha confitería de que vive el pueblo más o menos cuáles son las industrias que tiene tiene el mantecado de portillo que es un dulce tiene los ajos que es en lo que él ha trabajado siempre y luego está la alfarería alfarería también claro si lo de los botijos y eso tenemos seis alfarerías que seguro deben de ser de las están abajo porque son como un ayuntamiento me ha explicado con dos es el mismo pueblo con dos ayuntamientos dos distritos eso me ha dicho millarriba y abajo y luego a 20 minutos en el valladolid la capital de provincia para que lo sepan los para que los repobladores lo sepan si yo he pasado por segovia vamos bueno ni entrado en segovia pero vale amigo que gane el madrid amigo que nos vemos encantado de conocer que sí que sí vete a ver el partido a madrid capital preliminar para que veáis que estamos bien comunicados con un castillo cara ella nos explica un poco lo del castillo si quieres así lo que tú quieras claro claro ahora la invitamos a un café o lo que quiera o lo que ella quiera vale claro claro no porque ellos como no saben ven aquí un castillo les encanta y yo igual de finales del siglo 14 principios del 15 y bueno ahora está abierto las visitas se hacen solo fines de semana y festivos de 11 de la mañana a una y media hora de salida y por la tarde en invierno se recorta tanto si estamos pensando en encerrarlo claro por la tarde no abrir ni siquiera en fin de semana es que se quedaría en una hora claro y no compensa porque sería abrir a las cinco para cerrar a las seis hola no porque lo que se suele tardar son tres cuartos de hora una hora en vez y yo lo podría ver luego si no llueve a las 11 de lo abre a las 11 me pongo a las 11 no si habrá un señor que sólo lo abre la asociación amigos de los castillos de portillo media hora lo abre la asociación amigos de los castillos que son los que se encargan de gestionar todo el castillo y el tema de la vivienda como estaría aquí de precio que hemos visto hay una para rehabilitar bueno ya lo averiguó que hay mucha casa que se está cayendo pero precios y eso no tengo ni idea porque luego no pertenecerán a varios herederos claro es lo de siempre porque está en la mitad las casas vacías como muchos pueblos aquí y luego no se sabe de quién es aquí hay mucha en eso están vacas y hemos visto hay alguna pero bueno se pueden rehabilitar y que esté para caerse a veces es bueno por la compra barata y luego la gracias a tu gusto claro lógicamente pues nada loli muchas gracias luego me pasó a las 11 a las 11 te puedes pasar por aquí yo trabajo justo ahí en la cocina vale pues luego te saludo y es que tenemos jornadas micológicas claro que eso vale es que tenemos comida popular ahora se va a alpinar con los adultos los micólogos y luego tenemos la comida popular a las 3 claro que eso es súper gastronomía full vamos de la zona muchas gracias muchas gracias amiga hasta ahora pues nada ya estáis viendo un poco les da un poquito de vergüenza loli es de la oficina de turismo y hombre yo lo que sé mira qué castillo más bonito yo lo que sé que lo que vosotros ahora si puedo luego entro y os lo enseño por dentro que vosotros lo que queréis es vivir y trabajar aunque está ya sabéis españa es medieval o sea mirar esperamos yo si lo veo lástima que no sepamos los precios de las casas pero mirar qué castillo y sí como siempre la fiel que sí explorando me encantan los pueblos mirar qué casitas el hombre me ha dicho que trabajaba mucho en el ajo y si deja eso vamos y si bien aquí qué tal amigo y si no te metas ahí está curioseando que es usted de aquí señor luís no explicándoles un poco el pueblecito este que es muy bonito que sí de que se puede vivir aquí más o menos aquí prácticamente de nada no me digas a trabajar a otros sitios aquí solo hay ahora en temporadas ajos hay alguna confitería pero el resto de la gente se va al día mayor que es donde han hecho el pueblo de al lado sí pues ahí es donde han hecho allí sí y eso cuánto queda más o menos seis kilómetros bueno pero entonces se puede vivir aquí y ir allí a trabajar todo eso que tiene el de mayor podía haber estado aquí porque se ha ido ahí porque se ha ido cuidado por los políticos pero aquí espera 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 pero no no era pero tengo un miedo con esto pasa pasa amigo perdón es que la llevo suelta a la pobre pero claro sí y los políticos que pasa que se lo han llevado para allá no no es que se lo han llevado es que no querían que no querían aquí hiciera aquí nada aquí por su tiempo unos señores que se dedicaban exclusivamente a los ojos tenían naves y querían acaparar los típicos agricultores sí típicos de la época de franco que querían pues que si iba la gente se montaban fábricas y baja la gente a las fábricas se iba a trabajar para ellos en el campo claro y no querían entonces claro porque muchos dicen que porque se ha quedado despoblado entonces es un poco uno de los motivos y aquí hay casas aquí hay casas vacías muchas casas pero piden muchísimo dinero es lo que estábamos intentando pensar hace unos años que no hemos podido ni acabar pues un pastón en aquel momento los bancos dejaban te dejaban crédito y eso hay que pagarlo claro espera que la gente aquí la gente por ejemplo esta casa esta cuánto se podría hace un montón de años hace un montón de años la podían haberlo por lo menos 80 mil ahora habría que hacerla entera rehabilitarla pero sería barata para pagar ahora es que no la sueltan no sé que no nos creemos eternos nos creemos que lo nuestro claro no y nos creemos que vamos a vivir aquí mil años donde ahora se está vendiendo mucho en la parrilla y tu pueblo a cuánto quedas más y aquí a 10 kilómetros por la carretera forestal pues luego igual voy en la parrilla 10 kilómetros por la que me lo voy a apuntar país y luego si vas bien en portugués la carretera soria pero me voy a ir para que no espera 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 que ahora me despido amigo es que está aquí si hay que ir a la parrilla la parrilla o sea sigo recto si tienes que seguir todo recto y te cruza ya un cruce de carretera luego cuando acabes esta carretera hay un cruce a la izquierda pues voy ahora mismo la parrilla luego verás una casa forestal fíjate y saca la foto estamos para un canal de youtube para repoblar la zona muy bien para que vengan aquí a vivir esto de esto por ejemplo de fuente minguez fíjate en fuente minguez es curioso que eso era donde un día los guardias forestales y entre políticos ya no sé si de la junta de que hace león con los ayuntamientos lo han dejado perder es una pena si tú cuando llegas además pero esa es la carretera que va hasta la parrilla si tú fíjate como estaba yo había naves había un montón de cosas que se podía haber hecho muchísimas cosas y luego no lo dicen esa tanto nos venden una cosa y lo que más llamó la atención lo del ajo no o sea no querían que la gente esa gente esa gente esa gente en su momento puede repetirlo para que lo sepa pero es que se van a enfadar esa gente no quería quería era agricultores y que la gente trabajara para ellos y punto y que no no querían industrias claro claro y así está y de mayor de san martín era el pueblo era un pueblo muy pequeño y mira ahora ahora es el triple que es el triple porque les interesaba que se quedaran aquí con lo del ajo los agricultores que trabajaran para ellos tanto aquí como abajo tienes alguna casa en venta que quieras que promocionemos nada mi hija digo algo mi hija la ha comprado está para arreglarla y la podemos ver así por fuera un poco solo para que lo vea la audiencia no pasa nada venga pues enséñame esa viene aquí esta sería esta habría que arreglarla entera no? ¿cuál sería la del fondo esa? es esto y va a otra calle y va a otra calle que hay para allá es que es tan pequeña pasa 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 ahí ahí está protegida aquí hay muchas casas pero claro porque sería grande ¿verdad? rehabilitada es grande ¿no? esta casa podría tener en dos plantas que se podían hacer pues 150 160 metros cuadrados habitables fíjate fíjate porque ahí tenía paneras y ahí tenía un montón de cosas lo que pasa es que habría que meterle trabajo ahí ¿verdad? mucho mucho trabajo si bueno una cuadrilla de que se cubriera ¿no? del tema si por poner un ejemplo lo vemos hasta ahí hasta el patio si el problema que hay ahora son las los permisos ahora la oralita cuesta mucho dinero por el amianto claro ah eso es verdad el rollo del amianto y la de mi hija es aquella la de tu hija es esta ¿no? y aquello todo las dos calles o sea que se comunica por el otro lado exactamente y tiene amianto y el copopo ah no había pensado claro es que el amianto es un pastón quitarlo claro porque es súper contaminante descubrieron ¿verdad? tiene que venir una empresa privada porque antes yo cuando estaba la construcción que no había salido todo esto si pues lo quitábamos cualquiera claro si pero luego venía es que vi el otro día un reportaje de unos que trabajaban en una fábrica de amianto que madre mía pero una cosa es la fábrica y otra cosa son los montadores de la suralita yo tengo amigos que se han dedicado a eso y no les ha pasado nada y no les ha pasado nada lo que no se puede estar es constantemente con el polvo del amianto eso era es que se estaba en una fábrica en Madrid todo el día con el polvo y están todo el tiempo con el polvo y sin mascarilla y sin la seguridad pero otra cosa es el que lo monta el que lo monta y tiene que cortar alguna radial pues bueno con mascarilla se puede poner una mascarilla pues ya te digo pues muy bien amigo pues muchas gracias por la... si quieres dar algún mensaje vale no pasa nada bastante manía un hombre anónimo un hombre anónimo y ya está te voy a hacer una cosa yo en este pueblo como digo la verdad si no me quieren ni ver bueno pues a mí sí porque yo soy Luis y he venido para repoblar España exactamente yo te digo eso yo en este pueblo como digas la verdad yo vivo en un barrio que es privado que es un barrio privado que nos hizo la Junta de Cache de León una vivienda de protección oficial si y el barrio no tendríamos que arreglar nosotros por intentar yo arreglarle y decir a la gente y al ayuntamiento que el barrio es nuestro y que es cosa nuestra y han dejado de hablar todos los veces fíjate madre mía no le gustan a veces que digamos la verdad no 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 y que tengas tendencias y que tengas tendencias políticas de izquierda menos eh claro ah eso todavía menos no es que yo soy muy de izquierda cerrado claro no lo tengo claro ahora mía el otro día me dice uno que si voy a ir a la manifestación mañana digo oye a mí que pinto yo en esa manifestación a mí no me parece mal bueno esto como nosotros no somos de política aunque aquí lo único es repoblar porque es que es una pena que esté media España vacía España vaciada y todos pegados en las ciudades Madrid y Valencia yo tengo yo tengo desciendos de bastantes pueblos porque mi abuelo era de Montemayor mi abuela de Campo Redondo son pueblos muy pequeñones y por qué se quedaron tan vacíos porque siempre lo preguntan no entiende la gente porque no había trabajo la parrilla se ha quedado la parrilla solo se hizo una empresa que es una fábrica de cemento tienen cuatro empresas porque pilla muy lejos de Valladolid pilla lejos pilla lejos claro la parrilla pilla a veintitantos kilómetros de Valladolid si no tienes un coche no vas por eso yo me vine a Portillo si no yo me hubiera quedado a vivir en mi pueblo claro claro porque al no tener carnet de conducir no me puedo desplazar entonces te quedaste aquí me quedé estancado porque aquí teníamos abajo en Arrabal veníamos y mi mujer tenía aquí trabajo en la chiva de los ajos que pasa que yo podía bajarme todas las mañanas al coche de línea de Arrabal que venían de Segovia y me voy a ir a trabajar y volver y volver claro yo no me hubiera venido nunca a Portillo claro claro queda hasta aquí como por accidente pero yo me gusta mi pueblo me gusta y he vivido quince años en Valladolid y a mi Valladolid me gusta y Valladolid bien ¿no? una ciudad tranquila ¿verdad? porque es una ciudad pequeña claro y tiene todo exactamente y está a veinte minutos exactamente Valladolid ahí ya te digo al día mayor han hecho en el Soto han hecho unas urbanizaciones cojonulas pero toda gente tiene que tener coche para desplazarse o sea que el coche es fundamental es imprescindible con todos estos pueblos son casa dormitorio trabajan en Valladolid y claro ahí si se podría vivir aquí ¿no? en veinte minutos perfectamente además que tienes una autovía de ahí te vas a Valladolid a trabajar en un cuarto de hora por la autovía si esto estamos comunicados muy bien mejor abajo si si muy bien comunicados efectivamente otra historia otra historia que aquí se usa una autovía que es la autovía que me dos coches pasan de España pero como teníamos la de Tordesillas que también va a Madrid si 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 yo he venido de Madrid en una hora cuarenta casi y no he corrido ¿eh? ni he entrado en Segovia porque hay tanta autovía Villacastil algo así me ha hecho sí me he enterado abajo pero he llegado a Portillo vamos en una hora madre mía en una hora y media larga y tan tranquilo pues nada amigo muchísimas gracias a conocerte de verdad visita hay alguien que nos dice la verdad hombre porque la de turismo nos habla del castillo pero ellos quieren vivir el castillo es precioso el castillo es muy bonito me ha dicho que a las once se puede ver el castillo el castillo es muy bonito por ti yo le compró o se le regalaron y se le pidió a la universidad podemos ver por ahí si puede ser lo que quieras contigo digo que es que tú eres el experto no vives aquí cuarenta años pero que yo que yo llevo aquí aunque viva aquí cuarenta años yo miraba cuando yo era chiquito la parrilla no es lo que se ve desde aquí a enseñarnos la parrilla desde aquí no tendríamos que ir más bueno pero el mirador cierra ahí cierra ahí te esperamos aquí vale te espero aquí en el parque para que no la pillen prilines para los despistados ahora viene este hombre a enseñarnos lo estamos en portillo valladolid a veinte minutos de valladolid una hora cuarenta una hora cincuenta o así en coche desde madrid preciosísimo pueblo ahora intentamos averiguar más cosas del pueblo ha cerrado ha podido cerrar valladolid si vives para allá si vamos para la otra punta quieres donde tú me digas ve si es que pasan muchos por aquí ven que si ven por aquí ven ve siga el señor siga el señor y si porque si que hay hay tráfico hay bastantes coches eso es porque fin de semana hoy había hoy había hoy había unas jornadas hay una especie de jornadas micológicas que como tiene portillo tiene un muchísimo pinal si hacen jornadas de buscar hongos setas y van a venir todo el fin de semana y como ha llovido además ha llovido pero hay que darlo margen claro a que salgan no claro no salen así de un día para otro no han salido apenas claro tiene que tener un mes por lo menos tiene la jornada no había llovido en otoño no había llovido nunca tú eres de madrid entonces si si exactamente de madrid he venido pues esta gente que de esa casa vive en madrid amigo y se la dejaron sus padres pero los hermanos no se llegan a poner días muertos es lo que pasa con las herencias y con las familias claro es que lo veo en todos los pueblos es que vamos por los pueblos enseñándolos para que los repueblen pero el gran problema es que están las casas ahí vacías pero no es lo que has dicho una gente no puede pagar un montón de dinero por la cosa que tienes que tirar claro exactamente y están ahí los herederos y la tienen pero no la usan aquí si ven aquí ven aquí que vamos con el señor donde vas ven y bueno de todas maneras el castillo es precioso eh pero claro es muy grande es muy grande hombre aquí una asociación que ahí ya no entro porque yo la asociación amigo de los castillos se formó y la han estado restaurando pero yo ya no entro claro ahí ya no sabemos si lo han hecho bien lo han hecho no 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 hacerlo lo han hecho bien porque han hecho una cosa pero yo sigo pensando que si esto hubiera pertenecido al ayuntamiento como el bueno ya me estoy metiendo a peña fiel porque peña fiel es otra historia pero yo pienso que hubiera habido más subvenciones más subvenciones de europa o del fondo europeo si de estos que imprime que hay dinero hay dinero pues si no un mañana porque la única actuación que ha hecho la universidad un poco grande ha sido ponerle un tejado eso no tenía ese tejado este castillo no tenía tejado amigo pues le han puesto un tejado pues el tejado es fundamental pues para un castillo no este castillo nunca ha tenido tejado no tengo tejado arregla lo que es la base arreglala impermeabilizala y dejala tal cual no me le pongas un tejado a un castillo que este castillo nunca ha tenido tejado no sabía yo de castillo claro si no ha tenido castillo si no ha tenido un tejado vale claro lo de Simanca lo conoces mira las vistas vale vamos a ver las vistas Pirines mira aquí que vistas por favor Valladolid que queda por allí o no allí enfrente allí enfrente fíjate es que las vistas son espectaculares que tienen las mejores vistas claro para que nos las enseñes tú que lo conoces pues mira a ver aquel páramo todo aquello que ves por arriba todo pertenece a la parrilla fíjate la parrilla ahora nos vamos un poco más y le ves vale es alucinante estas vistas por favor que estamos en lo alto claro espectacular claro y por eso se hicieron aquí el castillo supongo aquí en lo alto supongo hombre que no siempre porque hay castillos aquí que están en los pesos sí pues no sabía yo eso que los castillos no tenía tejado claro claro si no lo tiene mira aquellas fábricas que ves allí pertenecen al día mayor de San Martín vamos a enseñar estamos al lado y te das cuenta están al lado solo hay una fábrica la del tejado rojo que está en el término de Portillo que es la Dibalita eso está aquí al lado hay un polígono empresarial sí que se hizo hace hace unos años pero que sólo hay una fábrica la fábrica de Uralitas aquello lo que te decía de Aldea Mayor aquello son las viviendas sí aquello son son donde están viviendo las urbanizaciones aquello es el Soto que hicieron un montón de viviendas son urbanizaciones que hizo el ayuntamiento de Aldea Mayor impresionantes y esa se habría se podría conseguir viviendo allí o no allí ya está todo vendido está todo vendido Aldea Mayor todo lo que construye lo vendió está todo pillado el terreno de Aldea Mayor se puede edificar se puede edificar se puede edificar y esto es cultivo a lo mejor todo esto es de cereales los plantas de cereales también los plantas de ajos por aquí vienen los encierros camperos los encierros del campo vienen desde aquellos pinos desde aquellos pinares que ves allí vienen por un camino en septiembre y vienen por ahí les vemos por aquí vemos todo el recorrido desde aquí se ve todo el recorrido de los toros fíjate 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 alucinante es impresionante fíjate que esté yo enseñando una cosa de portillo se dice en mi pueblo sí sin ser tu pueblo pero bueno vives en el alaba ¿cuánto ha dicho? no, de la parrilla pero claro que yo quiero yo cuando claro tú quieres volver allí es de tirar mis heridas claro qué vista por favor era un antiguo cementerio por eso se quedó la ese es un antiguo cementerio el primero de portillo madre mía y ahora ya no se usa se ha quedado se ha quedado como parque se ha quedado como parque el cementerio no me digas que hayan dicho un parque en el cementerio en un cementerio que no se ha sacado pero de hace mucho se sacaron los huesos ya se sacó todo y ahora donde han puesto el cementerio hay otro es que se nos olvida que luego nos vamos estos son los herederos de las casas que no se las venden que no somos eternos que tienen que venir los nuevos repobladores mirad un cementerio se ha quedado convertido en parque a ver y si sube sigue sigue madre mía aquí en portillo valladolid y aquí estaban las tumbas fíjate tú lo has visto hacer y lo has visto transformar antes de sacar las tumbas oye pero oye lo veo buena idea también esos pisos en uno de esos vives pues tienen buenas pintas por eso tengo unas vistas yo espectaculares espectaculares las vistas oye pero escucha y los que estaban enterrados no se enfadarían se les ha ido sacando queda algo pero pero si a mí me entierran yo que sea aunque sea en el siglo pasado y es para siempre pero los familiares lo cedieron los familiares dijeron llegaron a un acuerdo claro sacaron tu resto lo autorizaron no? la autoridad como jajaja mira aquí mira lo que queda a ver lo que queda esto era un cementerio convertido en parque esto era una tumba claro ahí la tienes por favor Kisi eso era una tumba esto si no me lo enseñas tú no lo sabe nadie claro por eso lo importante de estar contigo Juan cuando estaban sacando cuando estaban sacando los restos pues yo tenía un perrillo y como el de pequeño y yo que le ve un día porque no había sacado todo y llevaba un fémur en la boca ostia de una persona de una persona a ver si nos va a sacar Kisi que esto era un cementerio ay por favor y aquí han puesto una eso es lo que es un cáncer eso es lo que no se han podido hacer esa es una torre es una torre de telecomunicaciones pero en este barrio de los móviles en este barrio si ha dado casos a más de 10 personas con cáncer joder pero escúchame tienes te voy a decir dentro de todo la tienes mejor porque sabes donde las ponen en Madrid encima de la casa pero eso lo ha quitado aquí en Valladolid la estaba encima de los edificios de los colegios y lo quitaron claro porque era camperígeno que te juro que mi madre vive en una torre y encima tiene una de estas y yo siempre se lo digo o sea que entro aquí hay una anécdota una anécdota que encima yo ese año no la viví porque estaba trabajando los retenes los encierros vienen por aquí que es que es un toro y sirvió por un camino que ahora te enseñó vienen por aquellas planas que aquello de la Sarraval ahora también se lo lleve para allá es que está esto en el levado se ve todo se ve todo se ve todo se ve todo yo veo la sierra y además por todos los lados la ves segovia que queda para allá segovia es para allá y valladolid para allá ¿no? se me has explicado y este es el arraval que pertenece al mismo barrio este es un barrio que en realidad el original era este de arriba y este era un arraval pero ahora mira como ha crecido ha crecido más porque tiene donde construir ahora mismo tendrá dos mil y pico habitantes dos mil y pico o dos mil habitantes y aquí arriba ¿cuántos habrá? ochocientos ochocientos aunque tenga mil seiscientos así que siempre mandarán ellos siempre mandarán ellos porque son más poblaciones y cosas siempre manda la mayoría sí pero más bonito vivir aquí arriba eh es que sí digo yo para... ¿no? sí ¿a cuánto se tarda en bajar ahí al arraval? en el coche en el coche nada y andando andando yo tardo en ir a buscar a la nieta que está va a un colegio que está en medio de la ladera pues tardo cinco minutos bueno pero también eso es bueno ¿verdad? que sí te lo digo para andar un poquito sí claro bueno pues ya te digo aquí estaba esta de la pared que había cuarenta que vistas o sea que el pueblo está dividido en dos y esta en la parte de abajo la arraval le llamáis ahora es el barrio 2 que es donde más vive la gente más que en la parte de arriba de Castilla hay mucha más gente la prueba es evidente míralo mira se ve se ve pues yo lo veo también bonito ¿no? a mí sí me gusta porque tiene más cosas que porcillo tiene cinco o seis bares tiene restaurantes tiene fábricas de las paredes tienes el instituto tienes el instituto aquí en ese instituto claro que fue pionero en su tiempo aquí en el peón mi sobrino se ha apuntado mucha gente que era el instituto de los mejores de todo y ahora ha cambiado mucho mucho todo ha cambiado todo ha cambiado esta fíjate que ha hecho casa con las dos plantas sería sí 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 todo 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 fíjate hasta allí aquello es el patio claro todo esto esto se ve en portillo prilines valladolid estamos para los despistados dime esta también la venden esa es la del fondo vale vamos a verla mirar prilines estas las venden por aquí estas son oportunidades para los que habéis estado aquí durante el vídeo mira mira está escrito el teléfono esta está para entrar a vivir esta está para entrar a vivir miro el teléfono cogemos el teléfono mirad que os lo leo prilines 6 1 6 8 8 50 69 con el 34 de España lo repito 6 1 6 8 8 5 0 6 9 con el 34 delante y pone otro 34 9 8 3 2 7 1 7 30 9 8 3 2 7 1 7 30 con el 34 delante en venta ideal para vivir vale vale amigo hola que nos está enseñando el pueblo nuestro amigo para repoblarlo usted el tiene negocio aquí este es el que más este es el que más ah pues yo no sé si es el que me atendió ayer no sé si es el que me atendió ayer no sé si es el señor que me atendió ayer no es usted verdad yo ayer atendía a una mujer que estaba ahí con una caravana que quería bollos blancos y la deje de vuelta donde Pablo Torada donde la nena ah donde la nena y dice pero es que quiero salir por otro lado a un camino digo pues lo tienes muy fácil llegas hasta el castillo y tiras ya a esa calle sin nada más allí que ves un súper luego dejas allí la pues a ver si repoblamos el pueblo amigo es lo que estamos tratando porque eso si no lo hemos hablado la seguridad aquí no te atracan mira mira que sustaos ha llevado claro aquí ni te atracan ni te el coche abierto lo dejas el coche abierto lo dejas no se ha oído nunca si cuando cuando vos ahora que robaron a susana que robaron a Alfonso una hora una hora te acuerdas una hora una hora te acuerdas una hora te acuerdas una hora te acuerdas una hora te acuerdas fue puntual no lo asurda que no lo ven miles y se van a asustar no 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 serían de guante blanco algunos ladrones puntuales no o sea que él deja el coche abierto está haciendo sus cosas y nadie le va a robar ni le va a atracar ni le va a secuestrar a lo dejarlo claro porque a ver yo una de las cosas que veo de la españa despoblada es que hay una seguridad no es lo que era antes que antes ya sabe que antes podían dejar las ventanas de las puertas abiertas yo soy del barrio de abajo de la Raval yo toda la vida hola yo toda la vida teníamos una alfarería a mis padres y la trasera no se ha cerrado nunca claro que te digo teníamos las puertas abiertas y no te robaban la alfa y el lechero yo me acuerdo que llegaba el lechero entraba por allí dejaba hacer dinero y cuando te quesil le dejaba bueno nosotros le pagábamos la semana dejaba eso y si no estaba eso había dejado la cazola habría el armario cogía la cazola o el pochero y había confianza y nada si era lo que 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 era por nada hombre ahora eso ya se ha acabado porque si pero no viene un atracador dame la caja es lo que quiero decir ni te secuestran puede ser capaz que alguno por ahí de fuera y como a Juliantaño le diga una me das cuarenta euros o te doy un planeta que vamos no suele ser lo habitual no como la caja pero son cosas raras claro pues nada amigo que vaya bien el día muchas gracias seguimos con él que nos siguen hasta ahora hasta ahora esta también está esta habría que arreglarla un poco bueno aunque se tiene buena pinta como esta calle fíjate calle el salvador el salvador claro es que esto lo que falta son habitantes pero claro que la gente quiera vender y encontrar los herederos que la gente quiera vender y que no piense que lo suyo es lo que más vale del mundo claro y que van a vivir toda su vida porque para tenerlo aquí vacío cerrado ya verás en la parrilla que curioso y entre ellos yo estoy implicado porque la casa de la abuela de mi mujer pues se va a hundir y al final se tendrá que hacer cargo el ayuntamiento como se ha hecho de muchas cargas casas que se estaban hundiendo ahí vamos como los herederos no querían hacerse pues se ha llegado al ayuntamiento se ha hecho cargo de ellas y se ha quedado con ella exacto y es que es lo que acaba pasando porque es un peligro hola porque es un peligro y como es un peligro y que esas casas la de mi abuela tiene todo el tejado de hidralita no lo quiere quitar porque es costoso cuando vivía mi suegro cuando vivía mi suegro no no lo que pasa es que era de un montón de familiares y ya son de primos y cada vez se complica más está complicado del todo claro primero era el dueño luego los hijos luego los hijos de los hijos cuando yo no se lo propuse ese es el tema de la España despoblada que está en manos de herederos de herederos qué bonito por favor Juan qué vistas tenemos aquí o sea es que esto es todo todo valladolid por todos los costados esto ya no es valladolid esto ya es de la zona ya ves tirando a Madrid ya se tiran es claro aquello que ves allí aquí estás para el lado de Madrid ya es que me pierdo yo vengo de allí de la sierra vienes de la sierra exacto lo que pasa es que has venido por allí amigo eso es de abajo en la carretera a la autovía eso he hecho joder que bien te lo conoces esa es la antigua carretera de Segovia que pasaba por aquí luego la autovía le hicieron para allá y eso quitaría también vidilla aquí está muchísimo claro ha quitado todo a la gasolinera a la gasolinera y a los restaurantes que había abajo es aquí todo eso eso es el colegio que te comentaba ah mira lo en la ladera fíjate el polideportivo por lo que decías antes todo en la heladera el polideportivo date cuenta el dinero para que los de abajo no se enfaden con los de arriba y dice pues en medio y todos a la cuesta ahí lo tienes el polideportivo es aquello se ha bajado un poco aquello que ves blanco es una pista de pádel que han hecho y ahí ya están las piscinas fíjate fíjate te voy sacando así la explicación si abajo o en medio o en medio en medio para que no os peleéis para que no se peleen mira tenía fábricas de cerámica y alfarería tiene un pedo ves donde estaban las fábricas abajo que es donde hay sitio es donde hay sitio es que aquí ya verás claro aquí en una montaña con un castillo no pero mira están construyendo claro oye porque ha comprado el chaval que ha construido esta casa ha comprado seis casas viejas y ese se está forrando pues dilo en un juego esa casa es para él esa casa se la hace para él y ahí había una casa vieja la ha tirado no una había todo esto toda la cuadra como dirían en esta esquina había una casa oscua fíjate es verdad mira aquella pared y la ha tirado si la ha tirado entera este no se ha andado con historias no ha tenido que tirar todo acabó antes tirándolo fíjate y habrá comprado el terreno a muy buen precio no si otras dos casas hay casas viejas claro es que esta es la idea esta es la idea ahí va esto lo compro aquí había dos casas una de un tío de mi suegra y otra de otro señor si las compro las dos estas dos casas luego esas tres luego compro bueno aquí miento aquí compró tres casas aquí había tres casas joder pues sí que compró este hombre todo todo lo que pilló tenía ganas para invertir no este tendría claro claro todo esto todo esto tres casas habían aquí y que y que se ha hecho claro pequeña es una pequeña una más grande y que se ha hecho en esta en esta la ha dejado está todo el solar está todo el solar ahí todavía para ya veremos tiene tres hijos tiene tres hijos claro y esta la tiene la 10 o sea que sí que hay cierto movimiento no digo de compraventa pero este chico vive en valladolid sí la ha comprado para hacer su abuelo para el compañero porque te la quito los finitos no la vamos chiquitita vamos Kisi como te vea mi mujer te coge te rasta no pues le encantan los pueblecillos eh a la Kisi sí verdad dónde anda tu mujer pues ahora estamos en casa ah vale ya te devuelvo con ella si quieres eh que no te la abusa de tu buena que nos has enseñado aquí a miles vamos que te voy a enseñar el resto vale vale te vamos a dar la puerta para tu pueblo vale mira allí se ve el castillo desde otra perspectiva no? esa es la iglesia ah esa es la iglesia ya me estoy guiando yo claro claro joder cómo estoy esta es la ronda esa es la ronda que hay esta por ejemplo la reformaron los padres sí la reformaron los hijos los hijos se la compraron a los hermanos y la reformaron mira qué bonita queda por favor claro es que cuando las arreglan quedan súper bonitas ahí venden otras y la cuestión es ir al al hay que buscar a los esta si pone teléfono genial y si no se trata de buscar a los pues ya la han vendido mírala pues mira qué buena pinta tenía esta y ya no lo pone fíjate no obstante sí y si ven para acá si no pero si hay un montón de yo mira todas las veo cerradas aquí sí aquí sí ven vamos 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 vale claro porque comparado con valladolid capital aquí los precios mucho más baratos supongo bueno tú qué opinas claro claro se suben también aquí claro salvo que encuentres que encuentres un alguien que se es realista y te la vende veinticinco veinticinco mil me has dicho antes amigo juan estas son de él estos viven en bélgica ah vienen aquí los los veranos pero ya cada vez menos porque los padres ya están de viejos y ya los hijos pues casi como que pasan y viven en bélgica y vienen aquí a pasar el verano cuando vienen mira qué bonito precioso por favor precioso mira aquí tienes otro vecino este es el arco este es el arco este es el arco este es el arco claro que la de tuyo pero bueno ya vamos luego al tuyo luego voy yo al tuyo después de comer ya voy ya voy mandado por ti bueno pues aquí tenemos la españa despoblada prilines está por aquí entran los coches por aquí entran los coches jope o sea por aquí he subido que ten cuidado que si ven aquí ay 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 yo es que ya prilines pues ya por ir concluyendo el vídeo que nada que es un pueblo muy bonito nos quedaría averiguar los propietarios de las casas resumiendo a 20 minutos de valladolid que es capital de provincia con todo también aquí habría trabajo si no en los pueblos alrededores las casas un alquiler pues yo diría que por 350 euros se podría conseguir y no sé ya cada uno que tome sus propias decisiones y eso sería encontrar cada uno su hueco su hueco y lo irlo viendo a mí pues me encanta me encanta enseñaros nuevas nuevas oportunidades vale yo creo que sí que es que es una buena oportunidad sería cuestión de encontrar una casa baratita bien rehabilitarla o bien alquilarla que las hay hay que hacer un poco la tarea de búsqueda se respira tranquilidad y sobre todo lo que decíamos antes la seguridad aquí desde luego hay mucha mucha seguridad y nada me ha encantado enseñaros este pueblo al lado de valladolid seguiremos viendo más pueblos de españa no se os olvide poner el like por fin compartirlo en vuestras redes sociales sólo llegamos al 10 por ciento de la población migrante muchos van todavía a los océanos rojos hay que enseñarles estos océanos azules el canal de referencia para hacer las cosas bien en españa una emigración seria responsable y legal no se os olvide el like nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao